Nuestros hermanos canto y amigos de Intichimani y de Chapo por haber animado y dado un sentido profundo a la celebración de nuestro circuito de la presidencia. Muchas gracias. Y nos hicieron los pedidos. Sí, al mismo tiempo vamos a cantar algunas canciones todos juntos, pero al mismo tiempo agradecer a este teatro que nos ha cogido muchas veces y a su lector José Antonio Aravena. Gracias también a él. Señor Chinchera, ven de ver Chinchita. Señor Chinchera, ven de ver Chinchita. No querés trinchar cualquier abocita. No querés trinchar cualquier abocita. Señor Chinchera, ven de ver Chinchita. Señor Chinchera, ven de ver Chinchita. Sí, no querés trinchar cualquier abocita. No querés trinchar cualquier abocita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!